Carlos, felicidades a don Rolando Cano, también hijo, un saludo Cano, vamos al juego, y están los dos sufriendo con el vida, posibilidad a Uri Negra, golazo Uri Negra, gol de la máquina, 50 minutos, el zurdo Martínez lo ha igualado, golazo de Mario Martínez, Real España ahora tiene uno, el Vidal también tiene uno Se sacan las malas vibras, el zurdo te caería mejor un baño de ruda viejo, 1 a 1 el partido Señoras y señores, empató el juego en la ciudad Puerto de la Ceiba A una gran jugada, ahí está la repetición de Claro, desde ahí sacó el disparo Y la pelota se mete arriba del marco que defiende el guardameta Canales, no la mide bien me parece a mí Aún y cuando es una ejecución casi perfecta de Mario Martínez El vida, le acaban de empatar el juego, arrancando en los 5 minutos de arranque de la parte complementaria